¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Imagino que veréis una pequeña diferencia entre lo que viene siendo el ángulo del vídeo anterior al vídeo de hoy. Yo creo que lo veréis. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que me he dado cuenta que me está saliendo chepa. Me está saliendo aquí como un bultito pequeñito y eso es porque tenía el monitor muy abajo. Entonces ayer ya dije, mira, es que un momento que me di cuenta y dije es que estoy así, estoy así como mirando para abajo y claro, se me está formando aquí un bulto y coño, al final eso acaba siendo una joroba. O sea, que no queremos ser aquí cuasimodo, ¿sabes? Así que lo que he hecho ha sido coger un pedazo de trozaco de madera que teníamos por ahí. Bueno, lo tenía yo en el coche. Lo teníamos por aquí por la casa y yo lo cogí para mis mierdas y lo tenía en el maletero de mi coche. Así que fui, lo puse, he subido el monitor bastante alto y de hecho ahora para mirar a la cámara normalmente antes miraba así, recto. Esto es mirar recto y ahora lo que tengo que es mirar un poquito para arriba. Pero vamos, que no me importa, no pasa nada. De hecho estoy como, no sé, fíjate, me gusta, me gusta este ángulo. Se ve un poquito más la habitación, tampoco mucho. Y bueno, pues eso, la verdad que no me disgusta este cambio. Está bien. Y estoy así como, no sé, como más a mi rollo, ¿no? Como más de chilling. No estoy tan así mirándote a los ojos tan directamente como antes. Pero bueno, como ya nos conocemos, hay confianza, no pasa nada. Y pues allí se me ve al fondo, mirad. Allí se me ve el reflejo mientras me estoy grabando. Y aquí podéis ver el desastre que es mi cama. Que esto ha ocurrido hoy. O sea, esto ha ocurrido hoy. La cama estaba bien. Cuando yo me he despertado, la cama estaba bien. Lo que pasa es que luego, pues, te cambias de ropa, eliges una cosa, eliges otra, no sé qué, haces cosas. Y al final, pues, esto es un poco lo de cada día. Normalmente eso lo organizo cada dos días, cada tres días y se queda nuevo. Pero igual a los 30 minutos está otra vez mal. Entonces, bueno. No me da vergüenza enseñaros cómo está mi cama porque seguro que la vuestra está igual. Es que conozco un montón de gente que siempre me dicen joder, no pases ahora a mi habitación o qué vergüenza que vea mi casa ahora, no sé qué. Está hecho un desastre. Mira, todos sabemos cómo funciona la vida. Todos sabemos cómo somos. Y ya está. Esto no es un castillo. Esto no es una boda. No es una cena de gala. Esto es mi casa. Bienvenidos a mi casa de ahora. Y esto es lo que hay. Esta es mi vida normal. No hay artificio. No hay mentira. No me peino antes de grabar. No me chocolonia antes de grabar. En fin. Este soy yo. ¿Vale? Y pues nada. Deciros que estamos en el día 151. Empezamos... Estrenamos mes. ¿Vale? 5 por 3, 15. Ya son 150. Vamos a por el sexto mes. Vamos a por el medio año. Vamos a ver qué nos depara este mes. Tengo algunos planes. Es decir... Vosotros diréis... Vamos a ver, Jules. Si ya has encontrado tu trabajo estable. Si ya has firmado el contrato. Si ya tienes una estabilidad. ¿Qué más quieres? Bueno, pues quiero algo más. Obviamente no me voy a conformar con eso. No. No soy ese tipo de persona. Así que sé que me falta algo. Y lo estoy buscando. Me estoy como rayando mucho la cabeza últimamente. Para ver cómo hago. Mañana quiero ir al trabajo. A ver si me dicen ya los horarios y demás. Porque sé que empiezo el lunes que viene. Pero no sé a qué hora empiezo ni nada. Y a ver si tienen ya mis horarios y demás. Y me hago una idea un poco de los horarios que voy a tener más o menos de normal. Que serán siempre parecidos. Y ya con eso yo me hago una idea de a ver si me puedo buscar otra cosilla. Alguna cosa por ahí. No lo sé. Tengo que mirarlo. Tengo varias ideas en la cabeza. Pero bueno. Tampoco... Lo que no quiero es quemarme. Ya como ya sabéis. Voy a mantener este curro. Que va a ser la jornada completa. Y luego a lo mejor de vez en cuando hago algún extra. Quiero otra cosa. Pero claro. Tiene que ser una cosa como muy concreta. Muy específica. Para yo poder cogerlo. Porque no quiero trabajar en discotecas hasta las 4 de la mañana. No quiero hacer ese tipo de cosas. Así que estoy ahí hoy como dándole muchas vueltas a la cabeza. A ver cómo lo hago. Y bueno. Este mes... El objetivo es ese. El objetivo es encontrar una tercera cosa. Estable. Que no me canse mucho. Y que me aporte un extra. ¿Vale? Al igual que me lo aportan los extras en el bar. Pues... Otra cosa. Pero otra cosa que no sea eso. Que no sea la hostelería. Quizás me va a costar un poquito más encontrarlo. Pero bueno. Voy a buscar la manera. Ya os iré diciendo. Pero ese es el objetivo de este mes número 6. Si conseguimos un extra. Pero quiero un extra fijo. No un extra como aquí en el bar este. Que me llaman cuando me necesitan. Que si por lo que sea no me necesitan en 3 meses. Son 3 meses que no tengo extra. Quiero un extra fijo. ¿Vale? De decir mira. Los martes y los jueves. Por ejemplo. De tal hora a tal hora. Esto es lo que hay. Siempre. Ya con eso. Tienes una... No sé. Otra idea. ¿No? Tienes una idea de lo que vas a ganar. Y es un poquito más adecuada. Más real. Más realista. Porque yo te puedo decir. Sí. Normalmente en el bar. Trabajo los fines de semana. Pero por ejemplo. Esta semana. No trabajo en el bar. Ni entre semana. Ni el fin de semana voy a trabajar. Así que. Vosotros me iréis. Así que bueno. Lo tengo ahí en la cabeza. Estoy dándole vueltas. Y ya. Ya os iré diciendo. Pero. Imagino que encontraré la manera. No sé. No sé si va a ser. Pues otra. Algo relacionado con animales. No sé si va a ser algo relacionado con la limpieza. Con otro tipo de cosas. No lo sé. Ya veré. Pero bueno. Mantendré informados. De momento. Sigo ahí. En proceso de mejorar más. No me conformo con esto. Es verdad que hemos llegado. Hemos subido un escalón bastante alto. ¿Vale? Con esto de conseguir el contrato fijo. El salario y demás. Hemos conseguido ya una cosa bastante importante. Hemos llegado a una cima. Pero no al top. No hemos llegado al top. ¿Vale? Que el top. En realidad no lo marcamos nosotros. La cima. Te la marcas tú. Yo tengo una cima marcada. Y bueno. Quiero intentar llegar ahí. Y ya está. Que si no tengo razones para levantarme por la mañana. Pues vosotros me diréis. Necesito. Necesito motivación. Así que. Bueno. Pues eso. Hoy nada. Hoy simplemente. He intentado poner. Bueno. Me he peleado con la lavadora. Durante horas y horas y horas y horas. No sé qué le pasa. Creo que se ha roto. Creo que ha muerto. O me la he cargado yo. No lo sé. Pero creo que no va. Al final he tenido que lavar toda mi ropa a mano en la bañera. Le he llenado de agua súper caliente. He tirado ahí toda mi ropa. He echado el detergente suavizante. Le he dado con la mano. Lo he hecho como he podido. Y la lavadora es que ni siquiera. Ni siquiera centrifuga. O sea que. Yo no sé. Se queda como llena de agua. No sé. Creo que vamos a tener que llamar al. Al propietario. Y que nos cambie la lavadora o algo. Porque. Esta lavadora creo que no funciona. Así que. Pues aquí estoy. Con calzoncillos aquí encima del radiador. Secándose. Y bueno. Y esas cosas. Se ha ido la luz también. Muy. Muy importante también. Esto se ha ido la luz en la casa. Que he dicho. No puede ser. La última vez que se fue la luz aquí. Estuvimos casi dos días. Casi dos días. Yo ya estaba pensando. Voy a coger el alargador. Porque normalmente aquí. Cuando se va la luz. Se va la luz en el piso de arriba. Pero en el piso de abajo no. Entonces. Yo ya estaba pensando. Voy a ir a por el alargador. Lo secuestro. Me lo quedo yo. Y lo paso. Desde el piso de abajo hasta el piso de arriba. Y por lo menos yo tengo luz. Que estaba editando un vídeo. Y a medio de editar. Se me ha apagado el ordenador. Y menos mal que se ha guardado un poco. La mitad del trabajo estaba guardado. Porque se guarda automáticamente. Me estoy pegando una buena paliza. Editar vídeos. Porque con esto del nuevo trabajo. Y demás. No sé cuánto tiempo libre voy a tener. No sé cómo voy a llegar de cansancio. A casa y demás. Y quiero descansar un poco de editar vídeos. O sea. Quiero pegarme una paliza. De editar a lo mejor 30 o 40 vídeos. Y pasarme pues un par de semanas. A lo mejor simplemente grabando el videoblog. Y ya cuando algún día. Pues cuando tenga un día libre. Pues a lo mejor editar dos, tres. Ir como siempre. Como por delante. Tenerlo ya todo programado. Y demás. Porque si no. Me quita mucho tiempo de concentrarme. A lo largo del día. De estudiar francés y demás. Y veo que mis energías y tal. Se dispersan mucho. Entonces. Estos últimos días. Estoy a tope editando un montón de vídeos. A día de hoy. ¿Vale? A día de hoy. Mientras estoy grabando esto. He publicado el último vídeo. Es el día 96. Y voy a editar hasta el día 120. O sea. Que va a haber ahí pues. Más de tres semanas. Que van a estar subidas. Y que cada día se va a publicar una. Y seguramente. Intentaré llegar un poquito más. Hasta el día 100. No sé. 130 o 140. No lo sé. Y dejarlo ya. Y que se publiquen automáticamente. Y ya ir yo un poquito más. Más relajado. Y si algún día. Pues no me apetece editar vídeos o tal. Pues no lo hago. Y ya está. ¿Sabes? Pero. Así lo llevo de otra manera. Que. Es que es verdad que. Quita muchísimo tiempo. Y. Y es verdad que. Tienes que sacarlo. Es que tienes que sacarlo. Si no. No llegas. Porque. Subir un vídeo cada día. Y. Grabarlo. Editarlo. Y tal. Es verdad que es un videoblog. Que al final. Un videoblog. Es más fácil de editar. Si no te propones hacer un vídeo. Súper currado. Yo normalmente me pongo aquí. Hablo. Os cuento un poco mi día a día. Edito. Cuatro cositas. Y. Ya está. O sea que. He aprendido un poco a hacerlo. Medio rápido. Pero. Igualmente. Te quita tiempo. Así que. Voy a tomármelo de esa manera. Y así me puedo enfocar en otras cosas. Quizás. En un poquito más. En el deporte. Que lo tengo un poquito abandonado. Siempre que tengo que elegir entre editar vídeo. Y hacer deporte. Últimamente. Escojo quedarme aquí sentado. Editando vídeo. Y no. No puede ser. Así que. Pues nada. Eso es un poco las novedades de hoy. O sea. Ninguna. Esto es un poco el videoblog de hoy. No hay mucho más que añadir. Mañana voy a acercarme al trabajo. A ver si me dan los horarios. Y. Poco más. Poco más. Mañana. Igual tengo alguna novedad más. O igual no. No lo sé. Pero vamos. ¿Qué os voy diciendo? ¿Vale? Hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por estar ahí. Y nos vemos mañana. Chao. Chao. Chao.